¡Suscríbete al canal! ¿Has hecho todo lo que necesita hacer? ¿Has no dejado en su gol? ¡Un turno! Dicen que se parece a Brock Lesnar, ¿no? Tiene un cierto parecido Pero... Él es... Alguien que tiene mucho poder En los puños Tiene mucho poder en el knockout Bueno, cualquier golpe en los pesos pesados Te puede mandar a la luna, bueno este se parece más Tom Astin al sí Lo han hecho muy parecido Acuérdate, mañana directo de BW Angel y yo por los títulos en pareja Ah sí, no me dio tiempo para hacerlo hoy Ya será mañana, pero como les digo De apariencia Tom Astin al sí luce mejor Luce más parecido Ahí está la entrada Vamos a la presentación Como pueden ver, lucha por los pesos pesados La edad Muy parecida La altura Tom Astin al Un poco más alto ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Si alguien dona? Vas a BW Y el combate por la donación Que da para mañana Así es Si le da alguna donación Ya saben que nos vamos a BW Ahí está Bruce Buffer, ¿no? Siiii... Está... Quiero ver si se paga las luces Quiero ver si se paga las luces Mucha titular, eh Hay dos peleas titulares Aunque este es el título interino Este es por el título interino, amigos Aquí está Don Astin Vamos a ver toda la entrada Porque este combate Puede terminar en el primer round nada más Y tal vez La entrada dure más Que el combate en sí Y a ver el careo también, ¿no? Si se juegan los puños, ¿no? Ya que si le doy a pasar la entrada Ya no se va a ver ese... Bueno, no se vea, ¿eh? Qué raro Esa cinemática es la que más me gustaba Cuando se juntaban cara a cara Si se juegan uno Con cinco asaltos Ahí está A verle Tom Astin en teoría es más completo Pero El poder en los puños Está en... Oh, miren Voy a decir yo que Cuando Tom Astin Se vean complicaciones Si estaría... Si el Jiu Jitsu es bueno En el Jiu Jitsu Y ahí lo puede ver Está en el lado de... Una llave de rendición Creo que se la puedo conectar, ¿eh? Creo que se la puedo conectar, ¿eh? Creo que se la puedo conectar, amigos Aunque esta me lanza un bombajo, seguro Y no sé si la voy a seguir este Está complicado Esa posición para Tom Astin Amigos, si me puede someter Uy, ya me estiró, ya No, no, no Una lucha no puedo acabar así No, no puedo acabar así No puedo acabar así No, no puedo acabar así Ah, pero haz algo, pues, weón Le dije que la entrada podía ser más larga Que la pelea en sí, ¿no? Miren, miren cómo me dio Besos Para la gente que es fanática de... Ser J, ¿no? Vamos a hacer la reganchita rápido, nomás A ver A ver Oh, muy rápido, ¿no? Y ahí la revancha, ¿cómo la hago? Ahí está la revancha Oh, me tumbó el suelo, ¿no? Está, Mario Me hizo lucir como un novato Me ganó rapidísimo Ahora sí voy a estar más atento Es posible Es posible Uff, un volado Que, prácticamente No conectó al nada No, al esperar Es una pelea, uff No apta para carcer correr Estoy muy emocionado por este evento Aunque no es una carcerera con Nombres Que, digamos Que impresionen Pero las dos últimas peleas están buenas Aunque esta tampoco es que me llame tanto la atención Porque... Originalmente Era la pelea de Jon Jones y Mioschik, ¿no? Lamentablemente Esa pelea No se puede ir a cabo por La lesión de Jon Jones Pero la estelar de De Pereira Y Krushasca Está buena también, ¿eh? Otra vez al suelo No, no, no Tiene que estar preparado Ahí está No se dejo llevar al piso No se dejo de esta de esta Y miren quién es el que lleva al piso No se fue buena idea llevarla al piso, ¿ah? Me monté, me monté, amigos Vamos a sacar provecho A la montada Aunque mejor me paro Yo quiero pararme, ¿no? No quiero quedarme aquí Y no me deja pararme el huevo No, bro, no, no, no Ah, carajo, carajo No me deja levantar, ¿no? No me deja levantar, oh No me deja levantar Uy, lo logré, lo logré, lo logré Para prepararme Ah, la gráfica está buenísima, ¿ah? Si se nota Si se nota la diferencia Del UFC 4 El UFC 5 No es tanta la diferencia gráfica Pero si se nota Y... O no sé Cómo celebrar el UFC 4 En Play 5, ¿no? De repente se ve igual No vi Nunca jugué el UFC 4 Para Play 5 Tal vez por eso es que noto la diferencia más, ¿no? Pero si se nota, ¿ah? Luego me voy a descargar el UFC 4 En Play 5 Para ver si... Si le fuera también la gráfica Bueno, ahí ya está Está parando mejor, ¿no? Ah, la pata, la pata, la pata, la pata La tiene que coja Lo voy a ganar por... Patada rota Vamos a romper la pierna, a ver Ahora va a estar preocupado En cuidar Uy, mi... Ya está, ganamos, amigos Ganamos, ganamos Va a estar preocupado Todos los golpes Lo va a estar bloqueando abajo Ahora voy a... La patada A la cabeza Ok, tenemos que ganar rápido porque viene La pelea estelar también Son dos peleas que tengo que simular Bueno, si llevo golpeándole abajo Bueno, si llevo golpeándole abajo Esto ya debería ganar ya, ¿no? Ahora puedo sentirme, no puedo sentirme ya Confiado, tengo que seguir lastimándolo Bien Uy, ya gané, amigos Ya Ahí está Grinta Algo bueno que tiene en juego O algo novedoso que tiene en juego Es que ahora Cuando lastimas Cortas mucho tu oponente Uy, le rompí la boca, eh Cuando golpeas mucho tu oponente Ahora... No, 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 no Que no me tumbe Que no me tumbe Que no me tumbe Ahora el árbitro Entra, eh Entra y puede traer combates Y... El golpe es demasiado poderoso, ¿no? La cortada es muy importante Uy, qué bonita rodilla Muy bien lanzó una rodilla Voladora Ya está ¿Cómo le ganamos, amigos? ¿Le seguimos rompiendo la pata? Ya está, ya Uy, ya lo tengo Ya está, amigos Hemos ganado Vamos a ver si Lico va a volver aquí Él está en un rol de tronco Uy, mi... Oh, no, no, no Grave error Grave error, amigos Pero ya está muy lastimado Sergi Ya no puede Ya no puede Entrarme en el piso Carajo Ah, no tiene con que ir Ya no tiene con que ir, amigos Ya Ah, no tiene con que ir, amigos Ya Uy, como tiene la boca rota, ¿no? Tenemos que hacer o no lo canras de dedhee Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está. Eh, querido pasas, y... hés, no pasa, no pasa, te rompe la patita Ahí está, amigos Sí, ganamos Lastimándole la pierna a Aquí a ver. definitely de repetición, a ver. Miren, miren amigos Uy, trataba de esquivar una patada alta ahí Le rompimos ¡Waah! Que es en tirano recibir una patada de esta manera El campeón, ¿no? Campeón, Tom Aspinall Bueno, campeón interino, ¿no? Luego tendría que unificar el título Contra Jon Jon Si es que esa pelea se da más adelante Lo dejaste bañado en sangre Ahí está la señorita Dana White Bueno, ponme el título pelado De vida de Jon Jon Ahí está, vamos a la pelea estelar ahora Solamente son dos peleas Que me importan en este evento A ver cómo guardo esto Espera un segundo Sí es el tercer punto ¡Gracias! ¡Vamos a la pelea! ¡Vamos a la pelea! ¡Vamos a la pelea! Tocp!